Estamos de locos a locados, un freno alborotado El yunic me llamo el ney, estamos activados Un fiestan bien bélico, estamos chidas médico Hoy la fiesta no paramos, es que será épico Siente el parís, el parís, siente el parís El parís, siente el parís, el parís, siente el parís El bumbú que está loca, esta musiquita que te provoca Mi pano viene con las flebes en la troca Ay, 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 quiero fiesta Yeah, 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 yo quiero fiesta Yeah, yeah, ay, 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 qué fiesta Yeah, 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 yo quiero fiesta Yeah, yeah, ay, 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 qué fiesta La noche entera despierta, bailando que hoy no me sienta Hace tiempo no lo hacía, he estado loco por esta Ya, dale tu cuerpo, alegría, bacarena Y siente esta biblia que sube, que te quema Traigan a la morra, a la prima, a la abuela La vecindad del chavo aquí se cuela Eres la brufa que esta noche vuela En esta vuelta dejándose cuela Siente el parís, el parís, siente el parís El parís, siente el parís, el parís, siente el parís El bumbú que está loca, esta musiquita que te provoca Mi pano viene con las flebes en la troca Ay, 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 quiero fiesta Yeah, 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 yo quiero fiesta Magic unites them, but music will be their guide Listo Spera, Adeline, Terracombio, Massi, Inesperado, Delano, Che, Fano, Juniquel, Famoso Dance with me Let's fucking go Put your flow Put your flow Put your flow Put your flow You think I live in Mexico? Dumeelo, Jun? Can you fuck us a baby? Dime la Fano Shku shku